No dejan que nadie hable más que sus gritos, mírenlas, fuera de control, está hablando mi compañera Mónica de Tabasco y ellas resulta que se molestan porque se les pidieron cinco días de su dieta de donativo para Guerrero. Entonces están fuera de control las señoras. ¿Cómo las ven? Miren, las señoras de los gritos y las señoras de los mensajes. Todo porque les pidieron donar cinco días de dieta. Miren, las señoras de los gritos y las señoras de los gritos. ¿Cómo las ven? Por eso los guerrerenses están sufriendo. Antares debería darse un salario. Antares Vázquez se robó el fondeo. Antares Vázquez se robó el fondeo. Ya la vieron, ya los convenció de su locura, ¿verdad? Antares Vázquez se robó el fondeo. Antares Vázquez se robó el fondeo. porque nos permiten tomar la presión y respira y respira a quien en esos momentos está en la tribuna y el día de mi pueblo pero regresa mi esposo a veros de las infecciones sin poner sentimientos las presas están en el cobre y el momento que te va no como el rojo de noche se desalobrara si no te requieren que estuviera hasta el cobre y ya que estaba al cobre de agua las presas las liberaron inundando a propósito los palos de Tabasco es una tragedia saben cuantos logrados estimulando el ejecutivo de apoyar el Estado nunca